Con el objetivo de desarrollar investigación conjunta con académicos de la Universidad de Guadalajara y del Grupo Ciencias de la Ciudad del Massachusetts Institute of Technology en materia de análisis y mejoramiento de sistemas urbanos en el área metropolitana de Guadalajara, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración con duración de tres años, que contempla además instalar un laboratorio de investigación aplicada, que trabajará a partir del mes de marzo de 2020 en el Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, informó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Y bueno, pues la noticia que queremos dar el día de hoy es que ayer tuvieron un recorrido Ken Larson, Luis con Eduardo Santana en el Museo de Ciencias Ambientales y el coordinador del museo aceptó dejar un espacio para que el medio de la UDG se instale en el Museo de Ciencias Ambientales, que es la joya, la corona del Centro Cultural Universitario. Por parte del MIT, el doctor Luis Alonso Pastor, investigador del grupo City Science, explicó que los países se mueven lento, mientras que las ciudades son todo lo contrario, flexibles, ágiles y las zonas metropolitanas donde existen varias instituciones trabajando juntas son realmente potentes. Así que lo que estamos intentando hacer aquí es intentar tener mucha colaboración, pero a la vez mutualismo. Habrá empresas, habrá algunas instituciones que digan, bueno, yo quiero mi beneficio. Eso tiene sentido, pero sí es un beneficio mutualista. Si están aportando a la sociedad y si están aportando al proyecto y si nos están ayudando a ser mejores, ¿no? Y eso es un poco lo que nos interesa, poder cambiar la mentalidad y empezar a colaborar. Al acto acudieron alcaldes metropolitanos y rectores de centros universitarios. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.